Mira, esta es mi perra Paz que ha parido esta pasada noche y ha tenido una camada, están todos perfectos. Sí, esto es un husky siberiano, es mi línea, línea Lázaros. Bueno, he ido buscando durante muchos años las mejores sangres, la mejor genética de los Siberian Huskies para tener un buen equipo competitivo. Lobitos y futuros campeones. Y he querido que Paz nos dé la última camada suya, porque es una camada de campeones, es una línea genética muy buena. Y estoy seguro que serán unos cracks. Jasky, jaio, berria buena maqueta, y tak, España cocha pelgueta asco irabazidituzte. Baita pirena bera ere, xacurrek tiratutako elurlerentzako las cerqueta ospechoa. Gaur egun, musina, kirolbata, baina itzina elurganean arin jubizeko modu bat zen, iparreko herrialdeetan erabiltzen zena. Leherak idatzen doen personari, baita txakurrak zaintzen dituenari ere muser deritzo, eta lazaro da gure herrialdean onenetako bat. Gaur egun, musina, kirolbata, 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 egun, kirolbata, egun, kirolbata, egun, kirolbata, Leida y Parraldean, Puchardá y Ritiko Sourvil. Emendí tu veré Chacurra, Clázaroc. Todos han nacido prácticamente en mis manos, todos. Todos los he visto nacer, y los padres, y los abuelos, los bisabuelos. Bueno, durante los años he ido buscando las mejores líneas genéticas de los Siberian Husky y he ido buscando el perfil de perro que a mí me interesaba para realizar la carrera como pirena, un perfil de carrera alpina, con perros fuertes y a la vez rápidos. Y esos son los perros que tengo yo ahora. De todas maneras me he dado cuenta de que son perros que se pueden adaptar a cualquier tipo de carrera, tanto sprint como media distancia. Es depende del entreno que les hagas tú. Beretxakurrekin, nahi bat bider, irabazi ditu Espainiako eta Cataluniako txapelketak. Eta pirena iru aldiz, 2000 bederatzean, 2000 amarrean eta 2000 mabian. Gainera azaroaren sortzian, bederatzean eta amarrean, reingela azte gutxi beraz, lur gaineko munduko txapelketa irabazi zuen, sortzi txapurreko kategorian. Berriano, italiako falsedipia berriano. Grapera, Aldiakura, Lastzian, napoz si Jonasitzeko ballsera rate. El primer día cogí un Car que me dejó un cántabro, pesaba bastante y quedé en cuarta posición. Он le em Länderra dira. La culpa fue mía, no del equipo de perros, porque no lo sabía ni conducir. Casi vuelco tres veces, pero el tir衣 de los perros me sacaba ustedes me Burkénatzean, La gran MMA Tour de la corda Ránsula di Norberatzean, espoperation un Katara quo un Katalan Kiko Vallespi, me dejó su carro, yo estaba en Zara instance 2 años, pesaba 20kg menoske el carro dett divergatzeatia y volamos, volamos por la pista, remontamos y quedamos primeros. Aquí tenemos a los campeones del mundo, haciendo patio, disfrutando, jugando entre ellos, en armonía y equilibrio la manada. No hay día festivo aquí, es un sacrificio diario, tengo que estar cada día del año con ellos. Ellos no saben si es el día de Navidad, si es Año Nuevo, si es mi cumpleaños, si es el cumpleaños de mi padre o de mi hijo. Ellos no tienen ni idea de eso y tengo que estar aquí con ellos cada día. Muxiñari hogeita bosturte emanetakeron munduko chapelduna izanarren eta Europako Muxerriko onenetako bat izanarren, eguera económico delicatu andago. Pues sobrevivo día a día. Esto funciona con pasión, ilusión y mucha devoción. Y aparte, aquí en la Cerdaña tengo pequeñas empresas que me apoyan para los mínimos que necesito. La Comida de los Perros, una empresa que se llama Pocic, de aquí de Beiber, de Cerdaña. Vivo en una caravana y en invierno pues tengo una parcela en un camping de Prullans, en el Resor Prullans, y el ayuntamiento pues me ayuda en una pequeña subvención y luego pues me busco la vida como puedo. Yo me he tenido que vender material, trineos y algunas cosas más para poder sufragarme el coste de ir al cambio de todo del mundo. Ya pasó lo mismo hace dos años, que me tuve que pagar incluso la inscripción. He tenido que pagar todo. No tengo ayuda económica del Estado ni de la Generalitat, de nadie. Esta es mi guía, Coral, es mi guía y tenemos un vínculo muy especial. Ganamos la última Pirena, el 2012, hemos ganado muchas carreras. Ella sabe que es una campeona, pero no sé, es una perra muy especial. Y mira, tenemos este vínculo, nos estamos unidos. Lazaroren visitzan beste lotura garrantzitxu bat Pirena izanda. Txakurrek tiratutako elur lerentzako lasterketarik garrantzitxuena estatuan. Tengo muy buenos recuerdos, muchas anécdotas y ha sido parte de mi vida la Pirena. Podría contaros desde VIVAX, amanecer, viendo a todos los perros enterados por la nieve. Temperaturas bajísimas, tormentas de nieve, con mucho frío. Pero lo mejor ha sido estar 15 días en la naturaleza, rodeado de perros, con musers, gente que le gusta el mismo deporte que a mí, el mushing. Gracias a Pirena, nuestro deporte se conoce a nivel nacional e incluso internacional. Incluso en Alaska conocen la Pirena. Hay muchísimos musers que se han quedado sin poder participar en ella. Otros tantos sí que han podido venir, musers muy grandes. Y ellos, pues el boca a boca ha ido corriendo lo grande que ha sido esta carrera. Tiene su club de fans en Facebook. A los dos años se quedó ciego. Y mientras iba quedando ciego, él seguía corriendo, seguía corriendo, seguía corriendo. Y aprendió a correr ciego. Lazaro, kira ganaldía, nitza egiten du Pirena ariburuz. Izan ere, azken orduko erabakiren bat azalduesean, aurten ez da antolatuko. Eta ez zelur falta dagoelako. Baizik eta babesleak, alairitzi diolako. Al acabarse Pirena ha sido, para el mundo del mushing en España, ha sido un buen palo. Lamentablemente, pues para muchos deportistas que tenían como meta en un día llegar a poder, lo que están empezando, poder a llegar a realizar una Pirena, para ellos era un sueño. Ahora esta motivación ya no la tienen y tendrán que buscar otra. Para mí ha significado, pues económicamente, un cambio en el tema de sponsoring, ya que muchos sponsors nacionales, pues no ven futuro, cuando sí lo hay, ¿no? Lo hay porque nosotros, yo como equipo, sigo participando en carreras internacionales y hay muchísimas carreras de mushing en el mundo, muchísimas, igual de buenas y tan importantes como lo fue la Pirena, ¿no? El futuro lo tenemos diferente. Ahora, pues, estamos encauzando todas las carreras a nivel internacional, hay muchísimas carreras mediáticas en Europa y en el mundo, de mushing, y entonces estamos enfocándolo de manera internacional y preparándonos para competir a alto nivel. Pirena Lasterizultzea opadiogun lazar hori eta batez ere erakundeen aldetik gutxieneko babesa egotea, beretzat eta gainerako muserrentzat. Horengo elurten borraldia bikain dator kiron lonetarako. Horengo elurten borraldia bikain dator. Horengo elurten borraldia b oso ekranBum lazaratedk콕. Horengo elurten borraldia bikain dator, la n completamente雪 van todos los artistas, mayor carpeta biaccion delrete pandec nearby que aquí tenemos aquí. Aforengo elurten borraldia bazy pasa Transporteba biasta.